Buenas tardes mis queridos aficionados pues primero que nada les quiero agradecer a todos nuestros seguidores de YouTube y de Facebook y en base a la solicitud de lo que nos están preguntando ahí que les comente pues hoy les voy a tocar el tema de lo que es pues de por qué los puros son llamados de una determinada forma u otra y normalmente para entender esto un poquito si ustedes han visto algún humidor como el nuestro hay una variedad inmensa de tabacos y de formatos o de formas diferentes la pregunta que me hacían es por qué era la diferencia entre un torpedo, un robusto, etc, etc pues es por como está diseñado por cada marca por ejemplo, todos los puros que están hechos en Havana tienen un nombre específico que se le llama un nombre de galera ese nombre de galera es como lo identifican y lo van a fabricar los que hacen ese puro específico pero cada marca se toma la libertad de nombrar ese puro diferente un ejemplo muy claro es por ejemplo el puro muy famoso y conocido como el robusto es un tamaño de determinada medida, de determinada longitud que en la fábrica o en la galera cuando van a hacer o torcer un puro de ese tipo que seleccionan ese tabaco para que se arme se separa y lo mandan y lo marcan para que se haga o se tuerza un robusto sin embargo, no todas las marcas le nombran igual al puro como tal coiba por ejemplo, le llama coiba robusto es el mismo formato que idéntico, las mismas dimensiones y el mismo cepo del puro partagacería de número 4 y partagacería de número 4 a ese puro que es un robusto le nombra partagacería de número 4 así sucesivamente con cada marca cada marca le pone un nombre diferente pero el nombre es el nombre de galera robusto que es el mismo formato que así se marca la diferencia entre una marca y otra el vitolario, por ejemplo es todas las formas que existen de todos los puros que tenemos aquí y el vitolario nada más es como decir la marca o el tipo un robusto, un pirámide, un corona, un doble pirámide, pirámide extra un figurado, una campana pero como se fijan en el caso por ejemplo de los figurados que es donde la gente a veces se confunde entre uno y otro porque llegan y me piden mucho por ejemplo el monte cristo número 2 y la gente así se llama y así lo bautizó monte cristo pero ese puro realmente en galera es una campana no es un torpedo, o sea que pone un torpedo porque tiene la forma de un torpedo sino que es un puro que es un figurado pero de su esencia o de donde nace es un puro en galera que se llama campana eso nada más es para diferenciar cada quien le pone o bautiza su puro según la marca para identificarlo y diferenciarlo entre uno y otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!